La fama de Laura Bozzo ha trascendido fronteras. Una mujer que no es ni la sombra de lo que fue realmente cuando tenía un programa aquí en Perú. Si ustedes lo veían, ella no mataba ni una mosca prácticamente. ¿Acaso será que ahora está llegando a su fin la historia de nuestra amiga Laura Choso? Yo me comienzo a preguntar, ¿no? Y lo pregunto básicamente porque... Obviamente México está pasando una desgracia con ella. ¿Vamos a desmenuzar eso dentro del programa? Por supuesto que si el público pregunta que está buscando la corona, pues, mamacita. Ay, se me fue la parte donde digo, esperamos que todo el mundo... Por buscar la corona, ¿qué cosa? ¡No puede ser! Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a desmenuzar lo que pasa en el mundo del espectáculo, pero también de la farándula, por supuesto que sí. Y el día de hoy no es la excepción. Así que por ese lado, vamos a hablar de Laura Bozzo, porque el escándalo que ha sorprendido a muchos aquí en el Perú también hay que decirlo. Vamos a contarles lo que está pasando aquí en el Perú con respecto al tema de ella. Yo que soy peruano, ¿quién mejor para informarles lo que sucede? Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mi canal accionando la campanita. No solamente eso, sino que también te puedas suscribir a mis tres canales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado el Hijo del Rey. Es importante que te suscribas a mis canales, ¿no? Por ejemplo, Carlos Alberto Comunicador es un youtuber que aparentemente parece que el Brayusca le ha metido un strike y está buscando la forma de cerrarle su canal. ¡Ay! ¿Dónde está la libertad de expresión, amigos de YouTube? Así que por eso es muy importante que tengamos tres canales, uno para acá, otro para allá y otro para allá y que te suscribas dentro de esos canales para que cuando suceda eso, que Dios nos lo permita en el nombre de Jesús y en el poder de la sangre de Cristo, pues tenga los canales ahí y no se pierda el público los episodios espectaculares de las emisiones que lanzamos dentro de. Quiero invitar al público también a que puedan apoyarme con los comerciales. Apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que Rodolfo del Prado hace dentro de su canal y dentro de su plataforma, por supuesto que sí. Y también, si acá abajo está mi Facebook, así que si quieres hacer algún donativo, por favor, acá estoy para servirte, carita. Vamos a hablar, vamos a cambiar el tono de la música y vamos a hablarlo de Laura Bozzo que ha comenzado a remover los cimientos de todo el espectáculo aquí en el Perú. A pesar de que nosotros tenemos prensa de espectáculos, yo realmente me quedo asombrado de ver cómo los mexicanos tienen toda una industria increíble. ¿Cómo puede una persona ser tan popular dentro de un país y el espectáculo se mueve así a pasos agigantados? Acá es una porquería. ¿Por qué voy a decir que no si es verdad? Acá es una porquería. Acá entra un puro mequetrefe nomás que no canta, no actúa, no baila. Y tiene fama porque se acostó con cualquier productor que le dijo hola y tiene un buen cuerpo. Más nada, no tienen talento alguno. Es como Larry Ramos multiplicado por billones. Así. Pero ya tienen a Verónica Castro. Tienen pues a Lucía Méndez. A Mario Moreno Cantinflas. Y acá podría toda la tarde enumerar artistas increíbles y algunos mediocres que no faltan dentro del espectáculo mexicano. Así que por ese lado, o sea, mis respetos que al lado. Por eso muchos peruanos se pelean por estar en México. Llegó la noticia al Perú que ha impactado a todos los peruanos. Porque todo lo que tiene que ver con Laura Bozzo, mal o bien, genera una reacción entre los peruanos. La gente en el Perú definitivamente no la quiere. Y habrán algunos gatos por ahí que nos faltan que obviamente si la quieren, pues no. Pero no la quieren porque si realmente la quisieran, los programas que ella ha grabado en México aquí se estuvieran emitiendo y no se emiten porque la gente la detesta. Y es un pequeño porcentaje de gente que obviamente la apoya, ¿no? Eso es bien fácil de darse cuenta. De repente aquí habrán haters que me dicen No, nosotros sí la queremos, que no sé qué serán ellos. Pero la rama, acá, rating manda. Y en algún momento sacaron un programa de ella en México aquí y no tuvo ningún tipo de éxito y lo tuvieron que levantar de la cadena televisiva que estuvo transmitiendo en ese momento el programa. Aclarando el tema. ¿Ya? ¿Qué sucede? Ya sabemos todos que ella ha cometido un delito. Es un delito fiscal por no haber pagado supuestamente impuestos, ¿no? Y ella tendría que entregarse a las autoridades por fresca conchuda y porque no pagó impuestos. Ahora todos los youtubers pagamos impuestos. ¿O no? Entonces ella también tenía que pagar los impuestos, pues no. Y mucho más viviendo en un país donde obviamente ha ganado un montón de dinero que le ha dado la oportunidad de trabajar ya que ella no puede ingresar a los Estados Unidos. Entonces, mamita, ahora de todos lados está que te votan a ti. Te votan de aquí, te votan de allá. Acá el Perú no te quiere tampoco. De todos lados te han votado. ¿Y sabes por qué? Porque lo único que solamente has hecho para llenarlos, llenarte de dinero en el bolsillo ha sido dañar la imagen de un país así como en algún momento lo hiciste aquí en el Perú. Dañaste la imagen del peruano a nivel internacional que muchas veces nos decían una serie de cosas que vamos a decir dentro de este programa en este momento. Supuestamente ella debería de entregarse y tendría prisión preventiva por no pagar los impuestos. Aquí en el Perú, por ejemplo, nosotros le pagamos los impuestos a la SUNAT. Allá me imagino que es el, a ver, algo, fiscalía, una cosa así, ¿no? Delito fiscal, no sé cómo le llaman allá. Acá le llamamos SUNAT. Allá no sé cómo se llamará. Ahora, allá se llama el Servicio de Administración Tributaria. Laura Bosso ha tenido una serie de propiedades a lo largo de su vida. Propiedades que ha ido perdiendo por su mala cabeza, por su locura, por no saber pensar y hasta en Estados Unidos también tuvo el mismo problema, si no me equivoco, y ella está impedida de ingresar a territorio norteamericano. ¡Ay, mamita! Tú que tienes sangre italiana y que muchas veces ha despotricado del país que te vio nacer, entonces, mamita, me imagino que tú deberías irte a Italia a vivir con los italianos y hacer tu programa allá para que después los italianos te detesten y te boten como un perro y ahí, ¿de dónde vas a ir, mamita? ¿Dónde te vas a ir? ¿Al Triángulo de las Bermudas? Yo le he querido mandar hace tiempo al Triángulo de las Bermudas a ella. Y los mexicanos me la han querido devolver, pero yo les he dicho, bien claro, mis hermanos mexicanos, que no, que se queden con ella, mira, mamita, lo que estás haciendo. Ya que no, que yo soy mexicana, charra, charra, viva México, amo México y no sé tantas, o sea, bueno, si amabas México, ¿por qué no pagaste los impuestos? Que estás a punto, a punto de irte presa. Ella fue tan conchuda que la casa que supuestamente tenía embargada, pues la SUNAT, así le vamos a decir, ¿no? La SUNAT, que es la que cobra los impuestos, ella decidió venderla. ¿En qué cabeza puede caber de que vendas una casa que supuestamente está embargada y que mal actúan las autoridades, ¿no? Porque se supone que esa casa que está embargada debía haber tenido una censura ante registros públicos, que es donde están las propiedades aquí en el Perú de diferentes peruanos que tenemos propiedades que obviamente al tener un juicio y al tener una orden de embargo, obviamente eso tiene que saltar dentro del registro público. Y aparentemente en el caso de ella, para haber podido vender la casa, esa casa no se ha supuestamente en registro, se ha puesto un bloqueo, ¿no? Qué raro. Como Laura Bozzo tiene tantos problemas en México, ¿no será que le armaron la camita, se enteraron que iban a vender la casa y no bloquearon aquella casa que ella vendió y que ahora, pues, tendría que ir presa y ella tendría que caminar con sus propias patitas para irse presa? Ay, mamita. Ahorita te vamos a hacer recordar algo aquí que pasó en el Perú hace un tiempo atrás. Más o menos la cantidad de dinero que ella debe se ha dado en pesos, pero yo lo quiero dar en dólares porque ustedes saben que tengo diferente público en diferentes partes de Latinoamérica, ¿no? Entonces, mejor lo sacan en dólares y ustedes lo sacan a su moneda nacional. Ella debe más de medio millón de dólares. Quiere decir que ella debe 651 mil dólares, que eso asciende a más de medio millón de dólares, 651 mil dólares, es un platal, mamacita, pero ¿qué has hecho durante todo este tiempo? Que has estado trabajando duro y que has tenido un rating espectacular y que toda Latinoamérica te conocen. No me vas a decir a mí que el Cristian te robó la plata, claro, pero sabemos que él es un vividor, pero igual, no digas que él te robó el dinero. ¿Qué fue lo que pasó con el bitute? ¿Por qué no te vas ahorita y comienzas a pagar el impuesto? Creo que igual te vas a ir presa por haber hecho eso, pero igual, o sea, la libertad no tiene preso, mi amor, y tú lo sabes muy bien. ¿Y por qué lo sabes? Porque estuviste tres años metida en arresto domiciliario aquí en el Perú, entonces no has aprendido absolutamente nada de la vida, te votaron de los Estados Unidos, te fuiste a México a refugiar, comenzaste a despotricar de los mexicanos como no tienen idea todo el mundo, algunos países que no la ven, como lo hiciste en algún momento de los peruanos, esa prisión preventiva que tuviste aquí de tres años, no has aprendido absolutamente nada, porque obviamente pagar, no pagar impuestos, te genera el problema que tienes en este momento y peor aún, con toda la gente dentro de México, famosos, conocidos, que te tienen bronca, peor aún, ahora pues, que Televisa, ya le ha gustado siempre limpiarte la imagen, ahora que te ayude a fugarte de México, mamita, y te vas a Italia, acá no te queremos ni en pelea de perros, bien claro, hemos dicho. Dentro de toda esa historia, supuestamente tú tienes que tener un domicilio fiscal donde obviamente te van a notificar, a lo largo del tiempo, ella no pudo demostrar dónde estaba su domicilio fiscal, sumado a todo esto, que la casa que supuestamente no debió haber vendido, la vendió, la cosa se empeoró, pero recordemos, recordemos lo que pasó en el Perú en el año 2002, ahora mira Gustavo Adolfo Infante, tu amiga tiene problemas, no vayas a salir a defenderla ni en pelea de perros, ni por error, para eso voy a hacer un programa para decírtelo desde acá, no cometas ese error amigo, por favor. en el año 2002, en el año 2002, Laura Bozzo, fue arrestada en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, a raíz de que, lo vamos a decir, todo se dio en aquella época cuando el expresidente, el señor Toledo, fue Alejandro Toledo, fue presidente del Perú y ahora está prófugo de la justicia por haberse robado y haberse metido en un lío aquí en el Perú y está que lo quieren extraditar aquí para que pague su culpa porque también era un sinvergüenza ladrón que le robó también al Perú y está refugiado en los Estados Unidos ahí y no lo podemos traer hasta ahorita y tendría que venir para pagar su condena y no solamente, es una vergüenza para mí decirlo, Fujimori preso, Alan García se mató porque iba a ir preso, Toledo está a punto de ir preso, Ollanto un mal a preso, Keiko Fujimori preso, PPK también a punto de ir preso y todos acá terminan presos, los alcaldes presos, todo, todo una mafia total, pero en fin, cuestión que, en aquella época, Laura Bozo tenía el programa aquí en el Perú y Toledo tenía una hija que, una hija negada, el expresidente Toledo tenía una hija negada, una hija negada que se llamaba Sarai, cuestión que Laura Bozo dentro de su programa decidió sacar aquella historia turbia de aquel presidente nefasto que se largó robándose la plata y el dinero del Perú y se fue a los Estados Unidos y Laura Bozo le sacó la historia de lo que sucedió, cuestión que al presidente querido que teníamos aquí no le gustó absolutamente nada lo que Laura hizo. Y allí fue donde temaron represalias y se ensañaron con ella y la cogieron del pescuezo y la llevaron directo a la cárcel. Pero como ustedes saben que todo se sabe en el Orinoco, que yo no sé así que parece latita, el chisme se corrió como la pólvora. Le avisaron a Laura Bozo que ella iría presa por supuesto que sí y pasaría buen tiempo dentro de la cárcel. Cuestión que ella al saber eso ella decide irse del país así tal cual entonces agarra a su hija de 13 años se va al aeropuerto internacional Jorge Chávez para salir en un avión ya había pasado policía internacional y todo el rollo y antes de abordar el avión la cogen del pescuezo a la pobre como gallinazo viejo a la calavera con peluca y la y la y la meten presa pero la hija en un mar de lágrimas y de llanto no podía soportar lo que estaba pasando en ese momento en ese momento su hija tendría más o menos 13 años ustedes la conocen porque ella está para allá también haciendo sus cosas así que por ese lado los mexicanos si la conocen no ella pasó que ella pensó pues que que podía salir de manera desapercibida y que nadie se daría cuenta pero si se dieron cuenta la cogieron y la llevaron como arresto domiciliario por tres años donde ella luchó increíblemente por su libertad ahora supuestamente a ella y lo hemos escuchado muchas veces dice que ella la torturaron que ella la maltrataron allá adentro y pasó unas cosas realmente terribles un poco difícil de creer porque ella tenía un programa de televisión ustedes lo saben muy bien y ella transmitía encerrada en un arresto domiciliario sufrió de depresión se deprimió de una manera increíble bajó de peso estaba más flaca de lo que ya estaba pero tenía fuerzas para ser el bendito programa ese que ya saben que se agarraban a golpes ahí y una serie de cosas más ¿no? ahora supuestamente después de todo el tormento que tuvo que pasar ella salió libre ¿no? y fue inocente porque si hubiera sido culpable obviamente hubiera estado hubiera estado presa hasta ahorita ¿no? ¿qué sucedió? ¿cuáles eran los requisitos para que Laura Bozzo pueda salir de aquel arresto domiciliario donde hacía su programa? supuestamente en diferentes canales de televisión ella decía que para que ella pueda salir libre de eso ella tenía que retractarse con respecto al tema de Sarai aquella hija necada del expresidente ladrón que no está aquí en el Perú y que no quiere venir para comenzar a rendirnos cuentas claras a los peruanos de qué cosa hizo en su gobierno así tal cual entonces si este hombre tuvo la capacidad y me refiero al señor Alejandro Toledo de robarle a nuestro país el Perú entonces también tuvo la capacidad de meter preso a una mujer que en ese momento se juraba inocente y que también había sido pues se podría decir en versiones así políticas contaminada y embarrada con el ex asesor el señor Montesinos en el tiempo de Alberto Fujimori también estaba embarrada por ese lado decía que había recibido una joya y bueno otras cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando ahora nosotros en el Perú hemos tenido que soportar por mucho tiempo para ir terminando este episodio de Rodolfo del Prado casos del programa de ella casos comprados por la gente de producción y que se han demostrado aquí en el Perú que fueron así algunos me imagino que tienen que haber sido verdaderos otros no internacionalmente nos hizo un daño a todos los peruanos con el tema del carrito sanguchero que todo el mundo cuando te peleabas con alguien a nivel internacional y dímelo a mí si no lo sabré me decían anda vete anda a vender tu carrito sanguchero babacita y yo decía ay dios mío que no tiene nada de malo porque acá mucha gente se gana la vida vendiendo su carrito sanguchero pero muchas personas lo usaban de una manera sarcástica para tratar de insultar a un peruano no solamente eso sino también nos hizo mucho daño porque la gente que ella usó dentro de toda esta historia era gente muy pero muy pero muy pero muy pero muy pobre de escasos recursos económicos la verdad y muchas veces no tenían plata ni siquiera para ver ponerse los dientes cuestión que la realidad en el Perú no es así muchos de los peruanos tenemos dientes y si no lo tenemos lo colocamos ahí pero mostraba lo peor como todo país siempre tenemos los estratos más bajos y necesitaban dinerito para llevar a casa entonces mostraba esa parte de los peruanos que nos hizo muchísimo daño a nivel internacional ahora sabemos que Laura Bozzo tiene influencias en México por supuesto lo de Televisa que ya no la quieren tanto como antes porque así es la televisión es muy ingrata y cuando lamentablemente tú ya no generas la cantidad de vistas de views de light de rating ya se comienza a olvidar de ti pero tiene amigos allí la pregunta del millón así como en aquel momento la iban a meter presa por los delitos que supuestamente cometió al decir que la hija del ex presidente Toledo era su hija era uno de los delitos fundamentales y así como se fue al aeropuerto internacional Jorge Chávez para terminar el episodio de Rodolfo del Prado la pregunta es ¿seguirá en México realmente? ¿irá con sus patitas caminando la calavera con peluca a entregarse? ¿o será que ya está en Perú o en Italia? oh 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 público mexicano ustedes la adoptaron no me tiren barro con ventilador aquí así que lo siento pero yo se las regreso en guan así jajajaja ay pobrecita de esta querida amiga Laura Bozzo ¿qué pasará contigo mi amor? obviamente lo vamos a ver en el transcurso de los días si no tendrás orden de captura digo yo y te van a agarrar y te van a poner esposas y te van a llevar ay no mi amor ¿por qué? paguemos nuestros impuestos yo también tengo que pagar impuestos ay que horror pero en fin cambiando el tono de la información y también de la música vamos a comenzar a mandarle saludos al público maravilloso que se encuentra dentro de mi canal y obviamente dentro de mi plataforma de Rodolfo del Prado así que cambiamos el tono de la música ¿qué pasará con Laura Bozzo? eso lo vamos a ver en el transcurso de los días pero mientras tanto el público mexicano va a escribir aquí abajo y va a comenzar a decir no papito llévatela a tu país ay no mamita ¿sabes qué? agarremos un avión y mandémosla a la luna o si no al triángulo de la vermuda y ahí la tiramos y nunca más aparece ¿qué te parece? así que vamos a comenzar a mandar saludos quiero comenzar a mandar saludos a Clarita de Ángeles un beso grande para ella por comentar dentro de mi canal y dentro de mi plataforma así que por ese lado muchísimas gracias también quiero comenzar a saludar a Paula Martínez no solamente a ella sino a Ángel Murillo también un fuerte abrazo y un beso de parte de este servidor Miriam Valencia no se quiere quedar atrás y bueno obviamente comenta Vicky la Pequeña Maravilla también está presente Isabel Vázquez juntamente con Rachel Villagómez están aquí dentro del canal también comentando así que por ese lado un abrazo muy fuerte Gema Segura también juntamente con Teresa HDZ así que por ese lado un abrazo para ella también también quiero saludar a Elvira Rodríguez juntamente con Susy mi querida Susy tenemos que entrar aquí a tu perfil para poder Susy Medina hermosa y bella y reluciente con un cabello super castaño me encantó también Emma Williams le mando un fuerte abrazo juntamente con Daisy Arango y con Glorita Portugal Elba Ojeda y justamente Mayra Alejandra Valladares de Pinilla desde Venezuela también está presente le quiero comenzar mandar un beso a todo el público amado dentro de este canal y obviamente dentro de esta plataforma así que Rodolfo El Prado se despide diciéndole al público lo que siempre le dice recordando que en la vida absolutamente todo lo que hagamos es actitud pena de dos termina siendo menos atroz y que mi nombre es Rodolfo El Prado oh my god y yo soy el hijo de un rey por supuesto que sí que tal corona nueva por supuesto lindo y sexy siempre viniendo a su canal ay pero que está un poco chueca no ay sí qué lindo que soy qué lindo me veo un beso los quiero los amo nos vemos bye bye chau chau